Los hombres les tocó decir, hágale pues, pero a mí me gustaba Samanta, pero es que el escoger un nombre es difícil. ¿Tus papás con Fabriana cómo fue la cosa? ¿Les has preguntado alguna vez? Porque no es el nombre más popular del mundo, tampoco es muy raro, pero pues... Sí, lo sé, bueno, mi mamá vino a novela brasilera y en ese entonces la protagonista, pues a ella le encantaba ese nombre y yo nací, entonces digo Fabriana. Y mi papá es muy charro porque se llama Fabián y no tiene nada que ver con mi papá. Ah, menos mal tu mamá no veía anacleta o una novela así bien rara, bien mala. Pero Fabriana es muy lindo, bueno, y Fabriana es patinadora profesional, ha dejado en alto el nombre del país en competencias nacionales, internacionales. Contanos cómo empezaste en este deporte. Bueno, empecé muy chiquita, de cuatro años. Mi mamá me compró unos patines, ¿cómo llamaba en ese entonces? Los de cuatro roditas. Con rueditas blancos, con... Con estrellas. Con, creo que sí, con rueditas rojas. Sí, sí. Y en ese entonces... Los Chicago. Los Chicago. Los Chicago. Vivíamos en Río Negro y me metieron a una escuelita que era enfocada al patinaje artístico. Entonces, literal, yo tengo mi primera foto de patinaje con las niñas de patinaje artístico y yo en la mitad, ahí chiquitica. O sea, ya cuando me vine a ir a Envigada, que ya tenía seis años, empecé en la escuela de Envigada, Dopaen, y ya desde ahí me empezaron a direccionar hacia el patinaje de velocidad y me encantó. Fabriana, hoy precisamente estamos y vamos a tener invitadas que son mamá porque precisamente nosotros queremos aprovechar el cumpleaños de Alejita para hablar también el Día de las Madres y para mostrarles sobre todo que no hay necesidad de dejar su vida para convertirse en mamá. Porque cualquier persona diría, bueno, ya usted patinó lo que iba a patinar, mi amor, ya nació su bebé, ya de aquí para allá no le da más tiempo. ¿Pensaste eso alguna vez? ¿Alguien te lo dijo alguna vez? Cuando yo quedé en embarazo, pues quedé en embarazo muy chiquita, de 23 años, y en mis pensados era mi carrera deportiva hasta los 30 años, claro, es cierto. Y en ese momento fue como, ¿qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué me va a decir la gente? Y ya luego, en ese momento fue como, bueno, lo acepto, y yo estaba súper aburrida del patinaje, estaba muy cansada, y cuando nace mi hijo fue como esa motivación extra para volver, volver con más ganas y decir, voy a ser campeona mundial, pero siendo mamá. Porque ya hasta ese momento tenía 15 títulos mundiales, pero ahora siendo mamá era muy diferente todo el proceso. Te sentiste diferente, yo no sé, más liviana, más pesada, más despaciosa, no sé. Más lenta. Sí, sí, no, no, es que yo nunca he tenido bebé, yo, 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 yo no sé cómo, ni tampoco patino, entonces no sé cómo. Pues imagínense que yo clasifico a la Selección Colombia estando en embarazo, y me tocó renunciar, y yo tenía casi cuatro meses. Y ya cuando ya regreso, pues nuevamente a la Selección Colombia, estaba muy delgada, mucho, 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 había bajado mucha masa muscular, había perdido mucho peso también, pero pues todo fue un proceso. De pronto sí me sentía más, más liviana, pues por eso, porque estaba muy bajita de peso, pero con mucha motivación, porque imagínate. O sea, que se ve en este momento una patinadora viéndonos, la clave es tener un niño. Ser mamá. Ser mamá. Ah, bueno, venga Fabriana. Tenemos una llamada. Ya vamos a ir con usted, porque hoy tenemos, hoy tenemos un secador que vamos a ganar. De pronto Fabriana, ¿se vale que Fabriana le ayude a nuestro televidente o no? No, 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 no. Bueno, vamos a ver, está Brian con nosotros. Hola, Brian. Brian, bienvenido. Brian, bienvenido. ¿Cómo estás? A ver, pues el regalo, hermano. No lo vi aquí en la puerta de Telemedellín con el regalo para Alejandra. Sí, yo pensé que ibas a venir. Ah, pero cuando se puso regalando el saxofono o alguno de los regalos que ustedes están regalando hoy, les dio el regalo a Alejandra. Háganle pues, háganle pues. Listo, acá te espero. Primera fotografía, primera fotografía. Vamos a verla y usted me va a decir cuál o nos va a decir cuál o dónde queda este lugar. Si lo dice de una, va participando por el segundo. ¿Dónde queda este lugar? Es el lugar que estoy viendo acá, en el televisor, creo que es el, yo miro bien. Parece un puente que yo he visto. ¿Dónde será ese puente? En Bogotá, Bogotá. No, Brian, gracias por llamar, sigue intentándolo, amigo, más adelante, entonces recibimos otra llamada, pero no, no es, no es por allá, no es por allá. Alejo, imagínate que cuando Fabriana se estaba preparando para el campeonato mundial de patinaje en España, sintió un dolor muy fuerte, fue al médico y se dio cuenta que estaban embarazos. Ah, no, así fue la historia. Sí, ¿cómo fue esto? Contanos. Pues, como les he contado ahorita, yo clasifico a la selección colombiana sin darme cuenta. Ahí ya estabas embarazos. Estaba en embarazos, entonces yo simplemente estaba entrenando, recuerdo que me doyía mucho la espalda en la parte de abajo, pensábamos que tenía una escoliosis, me doyía un montón, entonces yo sufrí mucho el selectivo y yo terminaba de competir llorando del dolor, del cansancio que yo sentía. Clasifico a la selección colombiana y yo solo lloraba, yo me sentía súper sentimental, yo solo lloraba, yo solo lloraba, yo solo lloraba, 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 15 días de entrenamiento y me dolía mucho el colon. Ah, no. Y yo, no, pues tengo el colon inflamado. Y se le empezó a inflamar así de la nada. Se le empezó a inflamar el colon así durante nueve meses. Durante nueve meses se inflamó el estómago. Con ni muchos frijoles este fin de semana. Fui a urgencias, en urgencias me dijeron que tenía el colon inflamado. ¿En serio se hicieron eso? ¿En dónde fuiste? ¿En España? No, en Bogotá. Estamos en concentración en Bogotá. Cuando ya un día el doctor me dijo, no, vamos a hacernos una ecografía. Y yo fui a hacerme la ecografía. Pero vení, 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 vos no estabas esperando. Bueno, estabas, no, no. ¿Cómo se dice? ¿No estabas buscando? En plan, eso. ¿Buscando, si no había como que no? No, ok. No, aparte, yo con mi novio nos conocemos hace cinco años y cinco meses y tenemos un niño de cuatro años. Ah, o sea, que se fue. Sí, o sea, fue súper rápido. Y nada, entonces me fui para la ecografía, tenía que tomarme seis vasos de agua y no podía orinar. Sí, eso es lo peor, es el peor examen del mundo. Y yo embarazo, sin saberlo. O sea, yo me miraba en el espejo y yo, estoy en embarazo. Y yo, no, esperemos a la ecografía. Cuando entro a la ecografía, me revisan y me dicen, ¿por qué viniste? Y yo, pues, para saber qué tengo en el colon. No, es que en el colon no tiene nada. Tú tienes un bebé más o menos tres meses y yo, ¿qué? Y me puse a llorar. ¿Tres meses? Sí, de tres meses yo lloraba, lloraba. ¿Pero qué, de la felicidad o de la...? No, de la... De aburrón más, de la... Sí, sí, claro, es una noticia que realmente uno no sabe cómo reaccionar. Si uno no lo está buscando, sí, es una noticia muy importante. Y más porque, literal, tenía que renunciar a mi trabajo, pues, mi trabajo. Claro, habías clasificado la selección colombia, que no es fácil. Entonces, el médico me decía, bueno, ¿y a qué te dedicas? Yo soy patinadora, así llorando. Y me dijo, ¿en qué empresa trabajas? Y yo, no, soy patinadora en la selección colombia, voy para el campeonato mundial. Me dijo, ¿ibas para el campeonato mundial? Ay, no, pero ese médico estaba para el campeonato mundial. ¿Cuánto faltaba ahí para el campeonato mundial? No, apenas habíamos iniciado, faltaba mes y medio. ¿Mes y medio? No, no te daba, pues, de cuatro meses de embarazo, ¿corre? No, no te daba, no, muy difícil. No, ahí ya tendría seis. Ah, no, no, ya hice muy barrigona. Bueno, y después de esta noticia, ¿cómo viviste el embarazo? Bueno, mi embarazo fue muy corto, porque yo me doy cuenta los cuatro meses y Juanse nace de ocho. Mi hijo también nació de ocho meses. Sí, ay, no, y fue muy duro, porque él estuvo en la UCI, internado. Sí, claro, es complicado eso, ese tipo de cosas. Y, bueno, yo solté completamente los patines. No patinaba, no hacía gimnasio, hacía yoga, pilates y caminaba. Entonces, no hacía nada. Faseando con mi esposo, yo no conocía San Andrés, me fui a conocer San Andrés, me fui a conocer Santa Fe de Antioquia, no conocía Santa Fe de Antioquia. Entonces, me dediqué como a disfrutar. Bueno, tiempo para ti, porque cuando se es deportista, a veces no hay tiempo como de nada. Exacto, y más en ese momento era como, yo estoy tan cansada, pero necesito un descanso. Entonces, era como la mejor excusa de retirarme del deporte, pero para regresar después. Óigame, qué bonito todo eso. Venga, vamos a recibir otra llamada más, a ver si se lleva nuestro secador. Está María Gallego desde Río Negro. Hola, María. Hola, querido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, mucho gusto, mucho gusto de verlos. Vea, felicita a la cumpleañera. Ay, María, sí, felicitaciones. Gracias, María, muchas gracias. María, ¿tenés hijos o no? Sí, no, ya unos viejos. Ah, por eso es que estás llamando, porque ya, jo, viejo, ya regalos no te dan. ¿Cuántos hijos tenés? No, yo, el día de la madre es todos los días, todos los días. Así es, así es. Bueno, muy bien. ¿Cuántos hijos tenés? Pregúntale, hijita. Tengo cuatro de ellos hijos y mi niño tiene 45. Ah, ya. Ah, es un bebé todavía. Los de 45 somos, pero te digo, una cosita increíble. Bueno, vas a ganarte el secador con toda seguridad para vos o para quien quieras. Te voy a mostrar la primera fotografía y nos tenés que decir dónde queda. ¿Listo? Bien atenta ahí al televisor. No me voy a equivocar. Bueno, a ver, ¿dónde queda esto? Esa es nuestra señora de las lajas en Nariño. Muy bien, muy bien. Muy bien, María. Vamos con la segunda. Fácilísima. ¿Dónde queda esta belleza? Ay, no, no me coché. No, pero eso todo el mundo lo ha visto alguna vez. Ay, eso son, es que no, ¿cómo es que llama eso de colores? ¿Cómo es que...? Sí, 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 vas bien. Sí, 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 sí. Ay, espérese, ¿cómo es que llama? Ahí he ido, he ido. ¿Cómo se quede así de no saber dónde queda? Podríamos decirle una palabra. María. Ay. Ay, no, ayúdenme que yo sé esos colores. Digámosle una palabra. Bueno. Estas son unas... Se llama caño... Ah. Bueno, caño. Te voy a ayudar con caño. Ah, caño. Ay, espérese. ¿Caño qué es? Espérese. Ay, no, yo... El lugar donde queda tiene que ver mucho con nuestra invitada. Ay, espérese. Que ella siempre trata de llegar a la... Esta viejita de 75 años antes, muchas gracias. Ah, el departamento. Bueno, María, qué lástima. Te queremos mucho. Por favor. Sí. María, investiga y nos volvés a llamar. Sí, he ido, he ido. Pero fuiste medio prendidita porque ni te acordás, pues, querida. ¿Cómo así que no te has acordado? Bueno, muchas gracias. Un abrazo, corazón. Y dije una pista. Ella tiene que patinar para llegar a... Allá. 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 Ah, bueno. No diga más cosas, no diga más cosas. Entonces, ¿pudiste disfrutar tu bebé tranquilamente? ¿Qué te digo el entrenador? Yo tenía toda la fe en usted. Usted era la que iba a ganar la medalla. ¿Para qué se puso de contenta? No te iba a traer el oro. No, 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 cuente a ver. Pero él me tomó una foto la última vez que yo patiné en embarazo en Selección Colombia. Y yo veo esa foto y, claro, súper caerona, aquí súper gorda. Y uno dice, pues, no, ningún colo, novio estaba en embarazo. Él se puso muy feliz. Él se puso muy feliz. Obviamente, pues, le dio duro. Y más porque ese año había Juegos Nacionales, que son cada cuatro años. Y yo los años, los Juegos Nacionales anteriores había ganado seis de oro. Entonces, de pronto, él también tenía como toda la esperanza. O sea, eres el Faustino Asprilla de la Selección. Con el James de la Selección. Bueno, ¿y qué pasó cuando nació Juanse? ¿Qué sentiste? Cuando Juanse nació, no sentí el amor a primera vista. ¿No? ¿Cómo no? Pero, ¿sabes qué? Me encanta. Me encanta que digas eso porque es que todo el mundo piensa, pues, que uno ve el bebé y, ¿no? Ah, y ese amor, ¿no? También puede ser, oye, hombre, ¿en qué me metí? Dios mío. Eso también se vale. Sí, yo no lo sentí. Pero el tener a mi esposo al lado y verle la cara a él, yo era enamorada de mi esposa. Yo era feliz viéndolo a él. Y viendo cómo cogía al bebé, pues, obviamente yo tuve cesárea. Entonces, bueno. Míreme qué belleza de bebé. Ay, no, ¿qué es ese curso? Y te lo llevaste a la pista de patinar. Me lo llevé para el primer campeonato. Ay, qué puta tan hermosa. Divinos. No, ahí tenía tres meses. Y por qué estas fotos siempre, pero es que ibas a saludar a la pista desde patinar o era para que, o es que te obligaban a ir para cumplir un contrato. No, porque quería ir. ¿Querías hacer? Sí, quería ir a la competencia, quería ver cómo me sentía, quería como volver a sentir como esa adrenalina. Sí, míreme esta foto, Alejandro. El día de tu matrimonio. Sí, el día de mi matrimonio. ¿En patines? Pues, no me casen patines. Para la foto. Pues, solo para la foto, hay que aclarar. Bueno, pero entonces, después de cuánto tiempo decís, hombre, yo voy a patinar otra vez, voy a intentar acoger el ritmo, voy a intentar hacerlo nuevamente. Como yo tuve cesárea, entonces mi proceso fue un poquito más lento. Entonces, 40 días, cero, descanso totalmente, descanso, pues, físico, pero obviamente uno destruido. Sí, mi mamá no descansa nunca, claro. Empecé ya a patinar casi que a los dos meses, muy duro. Pero, ¿y a los dos meses de arte niña? Dos meses posparto. Yo pensé, ¿qué me ibas a decir? Que a los dos años del niño, o sea, que no. Muy rápido. No, a los dos años fue el primer mundial ya con él. ¿En serio? Pero entonces, a los dos meses empezaste a patinar otra vez ya, ¿y qué? Fue muy duro, fue muy duro porque yo paré desde mayo hasta diciembre. No hacía nada, nada, nada de ejercicio, entonces el solo hecho de hacer la posición, pues te invito a que hagas un minuto de posición a ver cómo te va. Fácil, fácil. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Mientras sigues hablando. Pongo cronómetro. Sí, pues, un minuto, un minuto. Fácil, fácil, fácil. A ver, ¿cómo es? Pero baje las nalgas bien. Es que no tengo nalga, entonces, ¿así? Sí. Listo, no vas a seguir conversando tranquila. No, más abajo, más abajo. No vas a seguir porque las rodillas. Listo. Listo, no, sigue conversando tranquila. Entonces, el solo hecho de hacer la posición era demasiado duro. Ajá. Hacer solo dos vueltas para mí. No, yo creo que el plano no queda bonito, el plano no queda bonito y la verdad hasta mañana se le dice. Dura unos ocho segundos, Alejandro. Y estoy mamado raro. Bueno, entonces, ¿era difícil? Fue muy duro. Claro. Porque perdí mucha masa muscular. Bueno, entonces, yo voy a este campeonato porque yo dije, ¿qué pierdo? No pierdo nada. Pero este es el campeonato, ¿qué? No, un campeonato nacional. Normal. Normal. Y lo hablaste con el entrenador. Sí, sí, claro. Yo voy, era en Bogotá, voy con mi mamá, con mi hijo y vamos a ver qué pasa. Y no gané una medalla en una prueba individual, sino que fue una prueba de equipos, de releos y quedamos segundas, segundas, terceras, no recuerdo. Pero, pues, no fue porque yo me la haya ganado de forma individual. Pero, ¿te sentiste bien? O sea... Sí, me sentí bien. No, como que, hombre, yo corría más antes de ser mamá. Pues, obvio, sí, total, porque llevaba solamente un mes patinando. Pero, a pesar de que había sido mamá, me fue muy bien. Pero es que yo siento que empezaste a patinar muy rápido. Yo también. Yo salí de la casa un año después de tener a mi hijo. Total, total. Yo salí a los cuatro años de Samantha. Viní aquí a Telemedina, ahorita en dinero. Yo también, mi primera salida fue mi primer trabajo después de tener a mi hijo, la verdad. Vamos a recibir a Diana, que está con nosotros en la línea, otro oyente más. Diana, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Mamá también? ¿Eres madre? Sí, mamá. Ay, feliz día de la madre. Nosotros estamos celebrando hoy porque el domingo no nos vemos, entonces, desde ya, felicitaciones. Feliz día, Diana. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. Dos hijitos, listo. Diana, ¿vamos a participar o no? De una. Bueno, le voy a poner desde el principio la primera imagen. Mire que es que esto ya más nadie sabe para quién trabaja. ¿Dónde queda este lugar? Ya lo dejaron, imposible que te equivoques. Ah, sí, la Catedral de las Lajas en Nariño. Muy bien, esto es en Ipiales, Nariño, uno de los lugares más bonitos del tema religioso en nuestro país. El segundo, qué lindo este. Caño Cristal es en el Meta. Muy bien. Caño Cristal es en el Meta, ¿vío? Ella patina para llegar a la Meta. Vamos con la tercera. Esta sí es muy regalada, mira esto. Mira este regalo. Esto es, esto es la Comuna 13. Comuna 13, Lajas, muy bien, perfecto. La número cuatro, la número cuatro. Esto es en Brasil. No, Diana, acuérdate que son lugares de Colombia. Son lugares de Colombia, Dianita. El señor del Corcovado. No, Dianita, muchas gracias por participar. Se pago, ni quiera se parece, pues, pero realmente, Dianita, para ti, para todos los televidentes, son solo lugares de Colombia. Ya les dijeron tres, ya, imagínate, da súper fácil. Y ya vieron la cuarta. Está muy fácil todo eso, perfecto. Bueno, entonces, ya el entrenador te dijo, estás a punto, estás ya en el punto de seguir entrenando durísimo. ¿Cómo combinabas el ir a entrenar, que son horas, es muy exigente, con ser mamá? Como lo dice Alejita, seguramente lo comparte mucha televidente, es que a mí no me da cada tiempo, pero para nada. Sí, lo sé, la verdad, era demasiado complejo. Cuando uno tiene una tribu, una comunidad que está ahí para uno, digamos que hace que las cosas sean un poquito más fáciles. Entonces, yo tenía a mi mamá, que estaba conmigo casi que todo el día, acompañándome, mi esposo también. Entonces, yo me iba a entrenar, dejaba a mi hijo con mi mamá en las noches. Miren, qué bonito esto, cuéntanos un poquito de este video que estamos viendo ahí. Ay, no. Ay, ese fue mi primer mundial, él tenía dos años y el mundial fue acá en Colombia. Sí. Entonces, todos me fueron a ver, mira, antes de competir. Esa belleza, me muero. ¿Y cómo te fue en ese mundial? Gané ahí ya después de la prueba. ¿En serio? Sí. Qué maravilla. Me dan ganas de llorar y todo. Sí, sí, muy bonito, muy bonito. Esa situación, además, que ese niño va a crecer con unos recuerdos muy hermosos en el video, porque no creo que se acuerde de sus 20 años, pero va a decir, mire, es que yo estaba con mi mamá, mi mamá es campeona mundial. Eso es muy interesante. Tuviste entonces un círculo de apoyo súper importante. Mucho. ¿Y ahora qué proyectos se vienen para tu carrera profesional? Bueno, ella no sabe ni cómo responder. No sabe ni cómo responder. Bueno, ser mamá es, como lo decíamos, ya es demasiado complejo. Ser deportista de alto rendimiento es muy complejo y ahora combinar las dos es mucho más. Soy la única patinadora actual en Colombia que es mamá y compite al mismo tiempo. ¿En serio? Ese es un dato bien teso, ¿no? Y he ido después de que Juanse nació a tres campeonatos mundiales, fui a Juegos Panamericanos. El año pasado estuve ausente de mi casa desde junio hasta noviembre. ¿Pero te llevas a Juanse? No. ¿Lo dejas acá con tu mamá? Sí, porque yo estaba en concentración, entonces bajaba cada ocho días a verlo, pues gracias a Dios la concentración era en Guarni. El último mes que fue a Juegos Panamericanos y Juegos Nacionales, estuve por fuera de mi casa un mes. Entonces ya cuando regresé fue muy duro, fue muy duro. ¿Cómo es esa separación con tu hijo cuando tienes que competir? Pues imagínate que mi hijo me decía, cada vez que lo llamaba, mamá, grosera, no quiero jugar contigo, y lloraba. O sea, yo ya solo lo llamaba y lloraba. Es un sacrificio muy grande. Entonces para mí era muy duro, porque era mi sueño estar allá en Juegos Panamericanos, porque nunca lo había logrado, pero estaba allá y era como, me hace mucha falta mi hijo, mi esposo, a costa de que estoy acá, de una medalla. No, seguramente uno se reevalúa muchas cosas, ¿no? Bueno, me encanta estar con mi país, pero ya ahora tengo una familia, ¿será que estoy haciendo mal? Sí, sí, las prioridades cambian definitivamente. Entonces, claro, pues yo ahorita estoy compitiendo contra niñas de 21, 22, 23 años, que se enfocan plenamente en el deporte. Tú tienes 29. Voy a cumplir 29 el miércoles. ¿El miércoles? Sí. Pero te invitamos a que vengas. ¡Ah, salió el cumpleaños! ¡Mirad! ¡Ay, querida! ¡Ay, querida! Ya sabíamos que eso iba a pasar. Entonces, imagínate, soy de las mayores, ya somos muy poquitas realmente activas de mi edad, entonces, nada, son prioridades. Por lo menos este año, mi prioridad es estar con mi familia. Ok. Me encanta, es muy válido. Igual, ¿a qué edad dice uno chao en un deporte como este? Es un deporte que no es tan longevo, por lo que les digo, tiene demasiada exigencia. Acá en Colombia es más duro ser Selección Colombia que ser campeón del mundo, porque hay muchos deportistas y muy buenos, y los de 19, 20 años vienen con todas las ganas y el hambre de ganarle a los mayores. Claro. Entonces, claro, uno de 25, 26 años y es mamado, ya es como, ¡ay! Claro. Ya la va a pensar. La gente se estará preguntando, pero si no vas a competir, ¿de qué vivir? Sí, es tu trabajo, ¿no? Sí. Nos va a tocar hacer una vaca aquí, muchachos. ¿Y ustedes cuánto trajeron ahí en la billetera para ayudarle a esta muchacha? No, te cuento. Fabriana es emprendedora también. ¿Tenés marca de ropa? Contámenos de tus emprendimientos. Sí, sí, tengo una marca propia. Este año, increíblemente, a cumplir 10 años. Digamos que si no hubiese sido por mi carrera deportiva, yo creo que hubiese quebrado hace mucho tiempo, porque yo por mucho tiempo la mantuve. Claro. Sí, es cierto, con las fotos. A ver, vamos a empezar. Entonces, ya te hicieron más del 80% de la tarea. ¿Listo? Pero vamos a empezar desde el principio. Pero siempre me acordaba. Pero vamos a empezar desde el principio, entonces. Vamos a dar la primera y usted nos va a decir, entonces, dónde queda este lugar y cómo se llama de una vez. Vamos a ver. ¿Este cuál es? Cierto. Ok, gracias. ¿Este es cuál? Las lajas en aquí. Muy bien, la catelal de las lajas, muy bien. Muy bien. Se alargó a llover por allá en la ceja. Número dos. Número dos, ¿cómo llama esta? Todavía no veo sino la primera. Ah, bueno, ya, ya te va a llegar. Es que es... Caño Cristales. Caño Cristales. Muy bien. ¿Que queda en dónde? Dijo que sí. ¿Que queda en dónde? Hay caño Cristales. No, ya dijo, ya dijo el nombre. Pero ya dijo el nombre. Tiene que decir dónde es. Tiene que decir de dónde es. Ya te habían hecho las tareas. Que no, ya le hicieron la tarea. Pero dijo el nombre, Alejo. Pero dije, no quiero cómo llama la foto. Pero tienes que decir el lugar, Kelly. Es muy fácil, tiene cuatro letras. Muy injusto con los otros que llaman más adelante. Empieza por M. ¿Empieza por M? Sí, cuatro letras empieza por M. Ya con esa... Ya tres segunditos con la pista. Cinco. Cuatro. Tres. No, 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 ya. Uno. Ay, qué pecado. Bueno, gracias por llamar corazón. Feliz día de la madre. Bueno, pero entonces te vamos a tener que esperar nuevamente para que nos mostres tu marca, para que traigas ese bebé. Gracias por todas esas medallas, por esos triunfos tan grandes que le has dado al país. Y por ese sacrificio, porque nadie realmente entiende lo que significa competir. Y una historia como la tuya, dejé a mi hijo chiquitico, me tocaba videollamarlo, por competir, darle estos triunfos a Colombia. Eso es una cosa muy bonita y te queremos agradecer. Muchas gracias por la invitación a ustedes. No, yo vuelvo, claro. Claro que sí. Y feliz día de la mamá de una vez. Fabriana, y recordanos sus redes sociales para estar pendientes de todo lo que pasa en tu vida. Claro, Fabriana Arias y mi negocio, mi empresa es byfabriarias.shop. Ahí los espero. Feliz día de la madre, Fabri. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Hablando de mamá, usted me prometió una mamá bloqueada.